Bueno, buenas tardes de nuevo, muy agradecido, lo hemos dicho todo acá, este magnífico evento, la asistencia, la calidad de las presentaciones, pues no hay mucho más que decir que gracias nuevamente por contarnos para venir acá. Esta es mi declaración de conflicto de intereses, voy a tratar de desarrollar este tema de la manera más práctica para todos, pero entiendan que es la microbiota, no es práctica para nada. Pero sí podemos empezar hablando de intestino irritable y de por qué es importante, es que no sé si acá hay médicos en formación o médicos generales o profesionales que no sean gastroenterólogos, pero todos sentirán lo mismo que sentimos nosotros a veces cuando la gente le dice a uno, ah, tranquilo que eso es un colon irritable o doctor, es que yo toda la vida he sufrido colon irritable y denota uno en las personas que han sido atendidas de alguna manera con desdén sobre una patología que es una patología muy importante, que con una alta carga en la calidad de vida, en el ingreso de las familias, en la sociedad con los costos que tiene, además de eso, que gracias a esto nos ha permitido aumentar el conocimiento y los que nos gusta este tema pues sabemos que es una patología y esperamos que la gente deje de pensar que el famoso colon irritable, que vuelvo y digo, no se llama así, es más que una persona que se está quejando todo el tiempo por algo. Y esta patología tan importante, con tremenda prevalencia, con tremenda incidencia, debe manejarse, como lo hemos dicho, con calidad, haciendo un diagnóstico adecuado, haciendo las pruebas que sean necesarias, la colonoscopia cuando se requiera, con una buena consejería, con un tratamiento que se debe iniciar de manera temprana, con una muy importante parte en la consejería dietética y nosotros como gastroenterólogos, siento yo que es donde siempre flaqueamos, consejería dietética no es entregarle a las personas una lista de cosas que pueden comer o suspenda los FODMAP, quite el gluten, deje de comer en la mañana, en la tarde, en la noche, las 50 mil cosas que le decimos a la gente y siempre evaluar y pensar en que nosotros podemos ayudar a las personas desde el ámbito emocional. Si nosotros no hacemos esa atención y manejamos esos pilares, la casa se nos cae. Lo hemos dicho varias veces en diferentes escenarios, la carga económica es impresionante, puede ser la mitad de la inversión en salud de este país, la sufre mucha gente, más o menos 10% de la población mundial, es el más común de todos los trastornos del eje intestino-cerebro, y hoy ya no hablamos de trastornos funcionales, sino de trastornos del eje intestino-cerebro. Y hay un dato que a mí me llama la atención, lo vengo trayendo algunas veces a la presentación, es que la gente con intestino irritable, si usted les diera una cura, ellos aceptarían el riesgo del 1% de morirse súbitamente por el medicamento. Si usted les consiguiera un medicamento, la gente en las encuestas que se ha hecho dicen, mire, si usted me quitara este dolor, yo le regalaría 10 a 15 años de vida o acepto que un medicamento tuviera un riesgo de matarme súbitamente en el 1%. Luego la gente sufre con esto y nosotros seguimos pensando que quizá no sea una patología tan importante. La prevalencia con Roma 3 y después de Roma 3 ha cambiado mucho, yo no me voy a meter mucho en esto porque el doctor Rincón tiene una presentación de esas que les hará olvidar esta, pero finalmente estamos hablando de una prevalencia bastante alta. Ahora bien, vámonos al otro lado. Todos hablamos de la microbiota, que es mucho problema, que tiene mucha interacción con todo lo que sufrimos las personas, pero le seguimos diciendo flora, seguimos utilizando términos que no son. ¿Qué conforma la microbiota? Las bacterias, las arqueas, las eucoriotas menores como hongos y virus. ¿La microbiota en esencia qué es? Bueno, la microbiota es los microbios que habitan colectivamente en un ecosistema y nosotros tenemos más de mil especies. El microbioma es los genomas de esa microbiota, más de tres millones de genes, más de diez veces las células corporales y el metaboloma finalmente es el conjunto del trabajo de la microbiota y el microbioma. Esos términos a veces se utilizan intercambiablemente, no es tan adecuado, pero bueno, vale mejor decir microbiota o microbioma que flora. Esto prácticamente resume esto. Yo cuando vi esta diapositiva, la vi a la doctora Galeano hace un tiempo y me dio una envidia de esas mortales que no la controla ningún probiótico y tengo que decirle que me puse a leerla y el artículo de donde sale y es una cosa interesantísima porque son cosas que no tenemos en cuenta. Por ejemplo, tenemos más microbios que la vía láctea, estrellas. Entonces ya le podemos decir a las esposas, tú eres mi microbioma. Ya no le decimos que te quiero tanto como mi estrella, mi galaxia, le podemos decir que eres mi microbioma. La extensión de más de dos campos, de fútbol, del intestino, donde más hay, supera mucho, mucho, mucho la cantidad de genes que nosotros tenemos. No sé quién se puso a medirlos, pero entonces dicen que si los alineáramos le podíamos dar dos veces y media la vuelta al mundo con eso. O sea, una cantidad de cosas, tanto Rafa que dicen que pesa dos kilos, entonces no estamos en sobrepeso, es problema de los microbios. ¿Sí me entiendes? O sea, es muy, muy importante. Pero lo importante de esto es decir que hay un proyecto del microbioma humano. Ese proyecto tiene toda la plata del mundo para los que trabajan en eso. Se desarrolló al tiempo del proyecto del genoma humano. El Instituto Nacional de Salud le da plata para esto. Y nos han llegado a decir dónde tenemos cada uno de los microbios, cuáles son los que predominan. Y es porque se han dado cuenta que las enfermedades que surgen allí son más importantes. ¿Cuáles son los... ¿Dónde hay más microbios? Pues en nuestro intestino. Luego, el motor de que nosotros hablemos de microbiota, finalmente serán las bacterias intestinales. ¿Qué hacen las bacterias intestinales? Bueno, hacen modificaciones o alteraciones del sistema nervioso central y la sinactividad. Deshacen componentes de la comida, o sea, ayudan en la digestión. Inducen resistencia a patógenos. Protegen contra lesiones epiteliales o mucosas. Trabajan en la maduración de la médula ósea y la densidad, además de esto. Dirigen de alguna manera, recuerda usted los trabajos donde los ratones que tenían un microbioma u otro terminaban siendo obesos o no. Se promueve la angiogénesis, estimulan el sistema nervioso, el sistema inmune, perdón. Ayudan en la biosíntesis de aminoácidos y vitaminas y ayudan también en el metabolismo de medicamentos. Luego, las funciones son bastante importantes. Y cuando vemos esto, nos damos cuenta que se han descrito diferentes sitios donde podemos tener enfermedades. Básicamente, hay una relación directa, hoy está demostrado, entre autismo y alteraciones o disbiosis. Bueno, en alergias también, en aterosclerosis también, en diabetes se ha descrito, en obesidad está descrito, relaciones con fibromiales, patologías que son muy comunes para nosotros. Bueno, pero finalmente, en el intestino, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, hay la forma de que la microbiota del intestino altere por la producción de neurotransmisores. Bueno, adicionalmente, que puedan estimular proinflamatorios que también altere la permeabilidad del intestino y produce metabolitos. Luego, la microbiota está implicada en diferentes patologías gastrointestinales, no solamente las del eje intestino-cerebro, nosotros tenemos por ahí algo pendiente con Fabián, que es un artículo de microbiota y enfermedad inflamatoria intestinal, pero básicamente se producen porque hay un cambio en la diversidad bacteriana, una inestabilidad aumentada temporal de la microbiota. Yo creo que el mejor ejemplo para hablar de esto sigue siendo el síndrome de intestino irritable posinfeccioso. El síndrome de intestino irritable posinfeccioso, que finalmente es una disbiosis que se presenta después de que alguien ha tenido una infección gastrointestinal aguda. Y tratamos siempre de hablar con esto para que nos demos cuenta de qué pasa. En una infección aguda se produce la entrada del patógeno, un cambio que produce disbiosis sumado a mala absorción de sales biliares, se produce una inflamación aguda que estimula temporalmente las terminaciones nerviosas, aumenta la permeabilidad mucosa. Pero si usted tiene cambios, una predisposición genética, la enteritis fue muy severa, es mujer y tiene factores psicosociales, ese estado de inflamación aguda termina volviéndose un estado de inflamación crónica de bajo grado en el intestino, donde se mantienen todas las cosas que hemos mencionado, la permeabilidad incrementada, pero los cambios en la percepción y procesamiento de los estímulos intestinales terminan produciendo una representación dolorosa mayor y a su vez se representan de manera diferente los estímulos enterales, neurológicos. Entonces, ¿qué termina pasando? Pues que esa microbiota ante un patógeno puede estimular comensales regionales, ese comensal puede hacer algunas activaciones sobre el epitelio, el epitelio volver y activar comensales, producir activación de ese comensal por diferentes factores que termina reclutando más, luego el mismo microorganismo termina haciendo daño sobre el epitelio. Entonces, es una cosa que cuando la miramos es un poco más compleja, no vamos a dárnoslo a cada microbiólogos, pero sí nos damos cuenta de la importancia de cuidar esas enfermedades, esas infecciones ocasionales. Y esto termina haciendo lo que ya conocemos de los cambios en intestino irritable, que son un cambio en el procesamiento neurológico, que estimulado por la comida se empeoran algunas de las sensaciones y los síntomas gastrointestinales, que se mantiene esa inflamación crónica de bajo grado por debajo de la mucosa, que termina produciendo que los nervios capten y perciban y procesen de una manera diferente esos estímulos. Sabiendo esto, nosotros podemos decir que hoy en el intestino irritable, y es de lo que va a hablar Reinaldo ahora, hay una terapéutica muy amplia con diferentes opciones, pero una de las opciones para manejar siempre será el microbioma. ¿Qué tenemos alterado en ese intestino irritable? Bueno, hablando específicamente de la microbiota, nosotros sabemos que los que más se presentan son firmicutes y bacteroidetes. Es más frecuente en la persona sana, en ustedes, tener más cantidad de bacteroidetes, y los firmicutes van creciendo en los pacientes con intestino irritable. Luego esto demuestra que esos firmicutes están sufriendo, ya que están más presentes, una disbiosis, y ese es un paso esencial en el llegar al intestino irritable. Poniéndolo un poco más claro, nos disminuyen los bacteroidetes, como hemos dicho, pero por ejemplo, si nosotros aumentamos los firmicutes, y eso específicamente, el metanobreivacter, podrá llevar a que esa persona con intestino irritable termine haciendo más intestino irritable con estreñimiento que intestino irritable con diarrea. Luego, estos mismos dirigen posiblemente la presentación de estos pacientes. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, no solamente porque los cultivaron, sino que se han hecho pruebas moleculares, genéticas, inmunohibridización in situ, lo que utilizan en los países donde se investiga de manera importante esto, y han demostrado realmente que se aumentan las enterobacterias, pero de estas son los bacteroidetes los que disminuyen y aumentan firmicutes. Volviéndolo un poco práctico y llevándolo al campo de qué hacemos nosotros todos los días en la clínica, una de las manifestaciones de la disbiosis en la microbiota intestinal es el sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado. 50 mil veces hemos hablado del estudio Target, hemos hablado de los hijos del Target, de los nietos del Target, de todo lo que hizo el doctor Pimentel, pero nosotros sabemos hoy que lo mejor sería dirigir la terapia contra ciertos microorganismos de manera específica. Por ejemplo, metanobreivacter y neomicina. Es un tratamiento y hay un buen trabajo andando, hablando de tratamiento con neomicina para intestino irritable con estreñimiento. Y con estreñimiento, Vivi, ahora tú que vas a hablar de estreñimiento, pues ahí me imagino que nos tendrás listo todo ese tema. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que no solamente se alteran por ciertos factores los microorganismos, sino que nosotros los podemos alterar. Utilizamos rifaximina, pero a veces la estamos utilizando más de lo que debiéramos, creyendo que siempre va a ser, por fortuna casi siempre nos responden, pero la rifaximina es un medicamento que altera también la microbiota. Pero es muy importante, es muy bueno, es de elección en el manejo de diarrea, de intestino irritable con diarrea. Y es tan importante esto, que si ustedes se dan cuenta acá, en esto que es un metanálisis en red, está el nivel de los anticinco HT3 para el manejo del intestino irritable con diarrea. Claro, no está de primero, no va a estar de primero, porque seguramente estos medicamentos terminan ayudándole más, pero sí está dentro de los que utilizamos usualmente para esta patología. Y no nos podemos ir sin decir las cosas que usualmente tenemos que decir, porque ya dijimos cómo se altera, cómo lo podemos modificar con antibióticos, pero cómo lo podríamos manejar. Bueno, es bueno recordar que los probióticos son microorganismos vivos que cuando se administran en cantidades adecuadas, confieren un beneficio a la salud de los pedero. Los probióticos son compuestos no digeribles, fermentables que resultan en la estimulación selectiva de crecimiento de actividad del número de especies y géneros bacterianos. Y los simbióticos son los que reúnen uno y otro. La evidencia dice que los probióticos en intestino irritable sirven, lo favorece. Los trabajos son muy heterogéneos, pero lo favorecen luego. Los probióticos tienen evidencia cada vez mayor cuando se han empezado a homogenizar los trabajos como tratamiento en esto. De la misma manera, según lo que tuviéramos, nos podría funcionar para cada una de las patologías o las variedades de intestino irritable. Luego, sí funcionaría en esto. Otra forma es modificar la microbiota con trasplante de materia fecal. Ha funcionado en otras cosas. Hay trabajos en obesidad, obviamente en clostridium, clostridioides difíciles. En esto todavía no ha mostrado información adecuada. Yo creo que en algún momento lo hará, pero todavía no se pongan a hacer trasplante de materia fecal en intestino irritable, que no tenemos buena información. Y para finalizar, bueno, nosotros estamos acá porque gente que nos precedió fue suficientemente grande para arrancar a hacer cosas en pro de la sociedad y de la información de nosotros. Hace un tiempo la guía en la que trabajó el profesor Otero, que la coordinaron con el profesor Alvarado, con algunos de los que están acá. Después de eso hicimos una actualización de la guía. Acá también hay varios de los que trabajamos en eso. Y hoy tenemos una nueva guía de síndrome de intestino irritable, recién hecha, está por salir, según lo que nos dice Marta, está por salir del horno. Y esta guía, bueno, de pronto no se da muy bien ahí, pero ha incluido toda la información que necesitamos. Y en cuanto a microbiota, nos define realmente que tenemos, lo hicimos bien, encontramos modificaciones de microbiota a través de probióticos, en las intervenciones no farmacológicas y también en las intervenciones antibióticas que podemos utilizar. Luego, esta guía reúne todo eso de lo que estamos tratando de hablar. Nuestra guía lo recomienda. Y quiero agradecerles por ponerle atención a este tema. Nos gustaría, por favor, que empezáramos a trabajar un poco más en intestino irritable. Nos gusta mucho, pero necesitamos información propia. No podemos seguir trabajando con, siendo una referencia con trabajos y epidemiología de hace 20, 25, 30 años. Muchas gracias por su atención. Muy amables.